¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Granny, empecemos, tenemos que ir bien preparados, porque si, para escapar, porque además hay un solo escape, no está el del coche, ni del celular. Lo más hay uno, el de la puerta, ocupamos, para que estará, una packlock, unas pinzas, no sé si hay un código, un código creo, y un martillo, es lo único que ocupamos. Bueno, ay no, ay no, ay no, a ver, no hay nada, me agarré ruido, me agarré ruido, ay, lo primero que di, a ver, y acá, uh, las pinzas, esto se sirve para, para, que caro. Ay, ay, adentro, cerramos puerta, cerrate puerta, ay no, ay no, acá, rápido, asustado, rápido, la packlock. Bueno, primero que está superado, agarramos la packlock aquí, agarra esto, vámonos para arriba, destripamos esto, destripamos aquí, ay que feo, agarramos esto, no tiene ningún plato, ay no. Ay no, ahora Granny, no, no me vas a matar, no me vas a matar, uy, queso no, queso no, queso no, amigos, una trampa, rápido. Hay ruido por acá, ah no, ni hice ruido. Granny, ya, ahí se queda, amigos, ya está, ya, ya nos faltan cuantos, la master key y el martillo. Ay, ¿por qué hablas así? Ah, sí, porque es la primera versión, amigos. Pero amigos, es que tengo tos, se me oye como ronca. Ay no, no, trampa. Vete, Granny. Por eso nadie te quiere. Vete. Vete, vete, vete. Vete. No mueves la mano, o sea, cuando caminas, que siempre que juegas a tu juego, siempre la movías. Mira amigos, no mueves la mano, así que para abajo. ¿Hagrá ruido esto? Pues sí. Hagamos ruido por acá. Y vámonos. Vámonos. A ver. Ya se fue. Vámonos. Tenemos que ir para acá en el baño. Acá no hay nada. ¡Ah! Corre. Corre. Cerramos puerta. Hacemos ruido por acá. Ajá. Y vámonos. Vámonos, amigos. Vámonos. Hay que buscar cositas por ahí. Uh. Se hace key. No, no. Escóndete. Escóndete. Rápido. 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 Hasta que se vaya grande, amigos. Ya se fue, amigos. Ya se fue, ya se fue. Pero que no vaya para arriba. Ay, lo primero que decimos lo hace siempre la granja. Ay, no. Qué bueno. Va para abajo. Nos puso una trama para que no podamos subir. Yo ya tengo mi estrategia. Ya se va. Vámonos. No puso trampa. No. Agarramos la safe key. Uh. Master. Hacemos ruido por acá. En el fondo. Y bueno. Esperar a que venga la granja que viene bien rápido. No sé por qué viene rápido. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Catorce. Catorce. Uf. Es catorce. Llevamos cuatro minutos. Dejemos la llave. Uh. Ya puso un código. Está. A ver. ¿Por acá no estará? Uh. Sí. Eh. ¿Cómo puede ir para ir? ¿Se reporta? Hacemos ruido por acá. Y escondémonos. Hay que esconderlo. Ya se fue amigos. Ya para arriba las escaleras. ¿Se puede ver? No, no veo nada. Granny. Corre, 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 corre. Corre, corre. Hagamos ruido por acá. Hagamos ruido otra vez. Porque quiero que este video no se haga largo. Quiero que este video no se haga largo. Ve Granny. Ya viene. Ya vino. Ya vino. Oh my gosh. Ah. Ay, no. Ay, no. No, 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 no. No, Granny. No, Granny. Tú no me puedes hacer esto. ¿Por qué? ¡Corre! 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 ¡No! ¡Genial! ¡No! Pero bueno ¿Qué le pasa a la Granny? Anda poniendo trampas por todos los lados ¡Aventamos para allá! Voy a hacer un cartacrimidos Cuando ya se venga la Granny y ya baje ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Oh, my God! ¡Cierra! ¡No! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Amigos! ¡Alcanzamos a escapar! ¡Escóndete rápido! ¡Escóndete! ¿Alcanzamos? ¡Alcanzamos! 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 ¡Amigos! ¡No sé! ¿Ya te vas, Granny? ¡Sí se va! ¡Sí se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ah, va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Ay no! ¡Uy! 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 ¡Va para allá para abajo, amigos! ¡Va para allá para abajo! ¡Bajemos, amigos! ¡Con cuidado! ¡Uy no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha morrado por acá! ¡Ya se fue! ¿Por qué no podemos escapar, amigos? ¿Saben por qué? Porque la Granny anda para allá ¡Para arriba y para abajo! ¡Anda para arriba y para abajo! ¡Qué le pasa! ¡Me está más o menos por acá! ¡A ver! ¡Ya se va! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, amigos! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¿Dónde vas, Granny? ¡Oh, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Que se venga la Granny! ¡Y si se fue! ¡Gracias, Granny! ¡Hay que revisar! ¡Bien esto! ¡Revisas! ¡Uh! ¡El martillo! ¡El martillo, el martillo! ¡Ya! ¡Ya podemos escapar! ¡Ya podemos escapar casi de la casa! ¡Escape! ¡Ah! ¡Ya podemos escapar a mis amigos! ¡Pero no! ¡También no podemos escapar! ¡Ocupamos algo! ¿También que ocupamos? ¡Ocupamos el código! ¡Pero hay que... Tengo que hacer ruido por acá! ¡Porque no quiero que Granny me mate! ¡No quiero que me vuelva a matar! ¡No sé si me mató! ¡Porque a mí se me olvida todo! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Rápido! ¡Trabajamos poco! ¡Poco tiempo! ¡Agrarra el código! ¡Agrarra el código! ¡La llave! ¡Ave! ¡Apórale! ¡No podemos agarrarla! ¡Ya escapamos! ¡Ya escapamos! ¡Ya escapamos! ¡Ya escapamos! ¡Ya escapamos! ¡La llave la noticias! ¡Adiós! ¡Adiós chicos! ¡Gracias!